En Vilo se encuentran más de 700 estudiantes de la institución educativa Las Américas de Bahía debido a que la alcaldía distrital no ha cancelado los recursos de arrendamiento de las instalaciones del colegio. Luis Miguel Sevillano, contralor de la institución educativa, señaló que no se justifica que hoy los estudiantes se vean afectados completando ya 10 meses en sus casas sin recibir clases, lo que ha motivado al bloqueo de las instalaciones de la Secretaría de Educación y el despacho del alcalde hasta tanto no tengan una solución inmediata. Que la Secretaría de Educación pueda llevar a cabo el pago o mediar con los dueños del predio para que los estudiantes de la sede de Bahía puedan volver a clases. Señaló además que esta no sería la primera vez que se presenta una situación de este tipo en la institución pues el dueño del predio donde funciona el colegio está reclamando justamente sus recursos. Nosotros estamos esperando como tal la reunión porque nos estamos viendo en el caso dado como tal, en la obligación de reclamar porque sinceramente la sede de Bahía como tal, los estudiantes de ahí llevan un tiempo determinado sin estudiar y es injusto ya que por causas de que no se ha pagado el arrendamiento ellos no pueden recibir su educación como tal. Se tiene prevista una reunión virtual con la Secretaría de Educación Distrital para que no se le siga violando el derecho de educación de los niños y niñas, señalaron.